Mira, el copón, el haz de copas, vamos a ver Tú date cuenta La situación que atraviesa Lamentándose las veces que te ha rechazado Pudiendo y siendo su gran amor, el amor de su vida Cómo te ama profundamente Uy, perdón Te ama profundamente Y te desea, te ve especial Cómo ha podido rechazar eso Lamentándose Pero al mismo tiempo dice No importa Tengo que buscarle Tengo que recuperarla Recuperarle Ahí tenemos la reina de copas con el haz de copas O sea, un amor total Incondicional Con malestar consigo mismo Porque eres una persona especial Y no te mereces el explante Y los rechazos que te ha hecho Al contrario Te mereces que te hable realmente Es que estoy viendo que va a venir a decirte Por favor, dame una nueva oportunidad Quiero trabajar esto contigo Busco, quiero que me aceptes Mira El haz de pentáculos Cerramos con el haz de pentáculos Y abrimos con el haz de copas Una conexión brutal Que es la que tenéis los dos Veo que tú ya sabías Que esta persona tenía que venir Un día u otro En poner las ganas En darse la oportunidad De poder tener una relación Estable Que te viera como eres Y también viera Veo que ahí vais a tener un encuentro O sea Aquí estoy viendo que os vais a dar la oportunidad De estar juntos Que vais a quitar de vuestra vida Que tenéis que quitar Si no lo habéis hecho ya Porque le siento con una energía De rendición Que me voy Me voy de donde estoy Además estoy viendo Que si es una persona Que vive lejos de ti A mí me está diciendo Que esta persona Está buscando trabajo En donde estás tú Incluso Está proyectando Es decir Si tiene que dejar todo En donde está En donde vive Y con quien vive No importa Se va Porque a esta persona Realmente lo único Que le importa Es el amor Recoger lo que tiene Es una persona Muy trabajadora Poner la energía En este nuevo camino Y avanzar Y era por lo que la vida Le está ofreciendo Y además veo que esta vez Viene a quedarse de verdad Ahí está el progreso Veo que está hablando Con personas Está teniendo reuniones Con personas Sobre lo que sabe hacer Veo que también está pidiendo Ayuda a personas De su entorno Para salir Para salir de donde está Para irse A esos proyectos Que tiene en mente Que además Son la distancia No veo que esto Por eso digo Que esta energía Es de alguien Que vive lejos Uno del otro Llega Llega comunicación Veo que tú no vas A tener que hacer Nada Porque va a ser Esta persona La que se presente En la puerta De tu casa Va a estar Además Defendiéndote Mucho De Es lo que hay Si gusta bien Y si no gusta Pues también Porque veo que de las personas Con las que está ahí Teniendo Con las que tiene Comunicación Les está diciendo Hacia donde va Que es lo que quiere hacer Un préstamo Para poder empezar De nuevo Y Se mantienen Sus trece Porque A pesar de que Hay cosas Que estas personas No comparten Con él o con ella Indiferentemente De que le apoyen O que no le apoyen Está En una postura De De mantenerse En En sus trece ¿No? En mantenerse Con las ideas fijas De lo que quiera hacer Le pueden acompañar Le pueden ayudar No le pueden ayudar ¿Vale? De acuerdo Veo que Si está trabajando En algún sitio Está pidiendo Incluso Esto que hacen Cuando terminan De trabajar Que te pagan Un finiquito Por Por el tiempo Que has estado Trabajando En ese lugar ¿Vale? Le van a pagar menos No importa Está totalmente Decidido Decidida Ahí sé A donde quiere irse Por lo tanto Ahí está Ese reajuste El sacar Las cuentas En En el lugar En donde Trabaja Saca las cuentas En algún banco Alguna persona Que le puede dejar Dinero Para poder Seguir creciendo Y abrirse Nuevo camino Bueno ¿A qué se está despidiendo? Se está despidiendo De personas Es complicado Tomar este tipo De decisiones Pero veo Que sabe Cuál es su camino Lo sabe perfectamente Sabe El corazón Le duele Porque hay personas Que tiene que estar Rechazando El corazón Le duele Pero aquí Viene un cambio Definitivo Y personas Que ya no va a volver A ver Personas De las que se está Despidiendo Personas Con las que ha Compartido Muy buenos momentos Pero esto Ya no puede Continuar De esta forma Personas Con las que ha Estado Durante muchos años Compartiendo Buenos momentos Se está despidiendo Está diciendo Adiós Hasta aquí Ha llegado El El tiempo En este sitio Y es momento De avanzar Ahí está La muerte Se acaba La historia Y lo Más importante De todo Es Pasa Este trance Se pone En contacto Con el amor De su vida Ahí está Sin ningún Tipo De resistencias De resistencias bueno ha trabajado mucho está trabajando mucho para que las cosas sucedan va a recibir mucho más dinero del que estaba esperando además esto le va a dar la oportunidad le van a dar más dinero porque no le van a pagar todo lo que le dan en el trabajo es que luego no quiero que hayan dudas en el trabajo en el que está pide el feniquito le van a pagar menos pero no importa hay personas a las que le está pidiendo dinero les está pidiendo ayuda estas personas le van a dar de ayuda va a recibir más de lo que está pensando en dinero o en materia o alguien que le pueda dejar algo para que pueda hacer frente como puede ser tenemos un apartamento allí donde vas te podemos dejar para que pases ahí unos días es decir, ayuda la va a tener por lo tanto ahí está dispuesto a redirigir la energía hacia donde estás tú que de todas formas también estoy viendo que por tu parte veo que estás dispuesto o dispuesta a ayudarle en todo lo que sea necesario ahí está esa nueva vida ese progreso con esa oportunidad hacia esa nueva vida la energía la siento muy 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 tranquila una energía de ya no hay dudas es decir sabes dónde tiene que ir está en una difícil decisión pero es decir con la conciencia tranquila es lo que hay es lo que siente y y así lo hace es tanto a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Esa conexión de la que no puede dejar de pensar, el empezar esa nueva relación con esa persona con quien está tan conectado o tan conectada, es que es como si se estuviera viendo a sí mismo en un espejo, una energía muy limpia, es como una levitación. Bueno, efectivamente ahí hay una transformación brutal por esta conexión en la que tenemos. Esta persona pues quiere adelantarse, aclimatarse a la circunstancia en la que se encuentra, ahí hay una iluminación, las cosas han ido muy lentas pero finalmente quiere... Ahí pues, a ver, aquí lo que estoy viendo es que el tema de la religión, es que me marca mucho el tema de la religión, por el sumo sacerdote. La meditación del sumo sacerdote. Aquí tiene que tener la bendición de alguien para abrir ese camino. Bueno, que ya está abierto, pero esa bendición para esta persona es muy importante. Es como, ¿qué es el cambio? Vale. Siempre y cuando esta persona dé la aprobación de ello. Es una persona muy inteligente que con este proceso en el que ha llevado se ha estado fijando mucho en los detalles, en las señales que iba recibiendo. El por qué necesita la bendición de esta entidad puede ser algo en temas de religión, en alguna administración, algo de esto. Vale. Me habla de tu llama gemela y de otra persona, ¿de acuerdo? Tu llama gemela están en una administración pública en donde está ese cargo, está tomando la resolución por los niños. Porque aquí hay niños por el medio. Entonces, está buscando la separación, pero no la pérdida de los hijos. Porque esto es muy complicado. Entonces, ahí está la cármica comiéndose la cabeza. Porque sería muy complicado para él o para ella apartarse de los hijos. Entonces, esto le está haciendo, pues, ir con muchísima cautela para no poner un pie en falso. Esta persona quiere estar contigo, tener contigo una relación digna, separarse de la cármica que se coge de cabeza. Y nos vuelven a salir los niños, ¿no? Aquí se está tomando una resolución de qué pasa con ellos. Quiero saber más. Bueno, pues, quería saber más sobre cómo queda la resolución de todo esto. Y a pesar de que está triste por este juicio, le van a dar la razón. O sea, ni le van a quitar a los niños, ni le van a quitar lo que sea suyo, nada de nada. O sea, ahí tiene una confirmación de que todo va a ser positivo, vamos, más grande que una casa. Por eso tenemos el sol. El sol es un gran sí. En el juicio le van a dar la razón. Así que no se preocupe de nada porque todo va a estar bien. Y va a estar feliz contigo y con sus niños. Esto es una gran oportunidad para llegar a una realización. Y ya, siendo una persona totalmente libre y soltera, poder comunicarse contigo, sobre todo lo que se tenga que comunicar. Incluso te voy a decir una cosa. Aquí hay algunos que no tienen custodia compartida, se llevan a los niños con ellos. Y dejan a las kármicas sin hijos. Bueno, ahí está. Va a hablar contigo para pedirte una nueva oportunidad. Sabe que arruinó el asunto, pero es lo que hay. Ahí tiene una gran oportunidad. Si te siente mucho, está todo el rato pensando contigo. Que quiere cuidarte, quiere estar pendiente, quiere hacerlo todo. Te trae, veo que te trae un regalo. Muy bueno. Te trae noticias, muy buenas noticias además. Muy buenos relatos, veo que te va a estar contando muy buenos relatos. Ahí va a ir en tu busca. Y vais a empezar de nuevo los dos. Ahí estás tú, emperatriz. Y ahí está la fuerza del amor. Es lo que hay. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.